Música A veces ciega y aludia para limpiar las heridas A veces solo una jota puede verse la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento para atender el destino Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar Voy a bailar, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la La, 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 la Quiero ver un poco de tu boca Quiero estar en tu piel con tu perfume de miel Quiero ver el brillo de tus ojos Quiero estar en la luz con la que me miras tú Una, na, 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 na Quiero ver el brillo de tus ojos Quiero estar en la luz Con la que me miras tú Quiero ver un poco de tu boca Quiero estar en tu piel Con tu perfume de miel La nana La nana La nana La nana La nana La nana Na, 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 na Na, 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 na Gracias.